La designación de un gobernador o gobernadora interina en Puebla se alargará unos días más de lo previsto por los diputados locales, reconoció el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla. Aunque el presidente de la mesa directiva, José Juan Espinosa Torres, estableció que sería entre el 8 y 10 de enero cuando se pudiera tener un acuerdo, Biestro Medinilla calculó que pudiera ser hasta el 12 del mismo mes. Cuando se tenga una propuesta, esta semana ya no sale, nosotros calculamos que entre el 10 y 12 de enero pudiera estar ya saliendo la resolución y lo que se busca es tener el máximo apoyo. Si es un consenso sería lo mejor y si no, pues que incluyera una amplia mayoría, anunció el coordinador de Morena. De acuerdo con la Constitución del Estado del Puebla, el secretario general de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida, solo puede estar como encargado de despacho del poder ejecutivo hasta por 30 días, plazo que concluye el próximo 25 de enero. Sin embargo, Biestro Medinilla señaló que todavía hay algunas dudas sobre el plazo que puede durar el encargado de despacho, entre otras observaciones que hay que hacer a la ley política Las propuestas en cuanto a las propuestas de los ciudadanos Ricardo Villa Escalera y José Dojer Corte, quienes entregaron un oficio para ser tomados en cuenta como aspirantes a la gubernatura interina, el líder del Congreso local, dijo que serán turnadas a las mesas de análisis para evaluarlas. Hace unos días la organización, sumamos, encabezada, por Enrique Cárdenas Sánchez y Gabriel Hinojosa Rivero, también remitió un oficio para proponer que sea los rectores de las cinco universidades más importantes del Estado quienes propongan los perfiles a fin de que los diputados los seleccionen. Ante esta propuesta, Biestro Medinilla externó que una opción es que los integrantes de esta organización hagan sus propias mesas de trabajo y sólo informen de los resultados al poder legislativo, ellos pueden hacer las mesas redondas, los debates y dar los resultados de los mismos al Congreso. Sociedad se apunta a Abraham Quiroz, otro de los perfiles que se sumó a la lista de aspirantes a la gubernatura interina es el excandidato de Morena a la gubernatura durante la elección de 2016. Abraham Quiroz Palacios quien entregó una solicitud formal al Congreso del Estado para ser tomado en cuenta. El oficio fue dirigido al presidente de la mesa directiva, José Juan Espinosa Torres, y se entregó el pasado miércoles 2 de enero. Plantea YIDCKOL proponer terna para interino Por su parte, la dirigente nacional de Morena, YIDCKOL Poletskurski, señaló a medios nacionales que no pueden permitir que el gobernador o gobernadora interina surja sólo de una terna propuesta por el PAN, por lo que adelantó que su partido también perfilará a tres aspirantes, aunque evitó revelar sus nombres, no podemos aceptar una terna panista. Nosotros también tendremos que hablar de una terna moredista y terminarán, ellos presentando una propuesta del PAN, nosotros, de Morena. El PRI, su propuesta y se votará dentro del Congreso. Tendrían que ser perfiles ciudadanos, en cuanto a la elección extraordinaria. Insistió en que Luis Miguel Barbosa Huerta debe repetir como candidato a la gubernatura y afirmó que este pronunciamiento se da en respuesta al llamado de los PANistas para que sea un perfil de acción nacional quien asuma la gubernatura. Interina. Política, política, política. Interina. Política, política.